Slackline Slackline Voy al ritmo del slack Me muevo sobre la cinta y juego con la gravedad Slackline Me acompaña donde quiera Puse mi vida en la cuerda pa' vivirla a mi manera Slackline Voy encima de este drag Entre giros y viruelas traje el parque a la ciudad Slackline El equilibrio que me entrega Y a llevar mi disciplina algo más lejos de esta tierra Vivir mi propio montaje Dejar que la cinta me ataque Dar todo por el todo a fiesta en contra del crono Me traje, no hay nada exasemeje Incapaz de que esto lo deje Sentir la libertad de girar sobre mi propio eje Sin media de seguridad bajo mis pies Lo compruebo, me elevo al encontrar el punto exacto Y una gravedad cero La fe de acción nos va matando El pulso cardíaco aumentando Bajo líneas de mis pies que se van compactando Acelerando el punto clave de mi anatomía Equilibrio y precisión y instinto van de compañía Al evitar no da para pensar Sino de actuar es demostrar la capacidad vital Y destrozar el pensar de la física Aquí no hay reglas ni protocolos Vivo en la tensión de las cintas extremos de cada polo Agarro confianza y actitud a medida que gana amplitud De euforia de la multitud de botes De gran magnitud y es cierto Es algo particular lo que me aferra Aquí encuentro sentido a no tener los pies en la tierra Las tropas aglomeran encima de esta esfera No hay motivo ni relevancia Va a lograr lo que quiera Slackline Voy al ritmo del slack Me muevo sobre la cinta y juego con la gravedad Slackline Me acompaña donde quiera Puse mi vida en la cuerda Pa' vivirla a mi manera Slackline Voy encima de este drag Entre giros y viruelas Traje el parque a la ciudad Slackline El equilibrio que me entrega Llevarme disciplina algo más lejos de esta tierra Slackline 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 Slackline